Buenas tardes, con solicitación de la Secretaría de Gobernación, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En el hoy, 23 de septiembre de 2019, atendimos a un acto de gran trascendencia para la vida de nuestro país. Este acto de conocimiento de la responsabilidad del Estado del Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos de Marta Giza Camacho Maiza, de su esposo José Manuel Alartista de Sárga, de sus hijos, de su familia, en general, debe constituir un acto en el camino, en una historia donde lamentablemente no hemos sido capaces de ganar las condiciones de entendimiento y de recuento en nuestro país. Este resforzamiento se da coincidentemente en medio de una coyuntura de debate político sobre uno de los periodos más oscuros de la vida de nuestro país. Aquellos años de los años 60, los años 60, que se conocieron como la guerra sucia, y que debe de obligarnos no solo a hacer una reflexión profunda, sino también a describir nuestra propia historia. Asumiendo las responsabilidades que desde los distintos ámbitos del Estado y la sociedad se enfrentaron en momentos de un Estado autoritario, donde predominaba el principio de autoridad y la razón de Estado por encima de los derechos y libertades de las personas y suponerse por el uso arbitrario de la ley. Y si bien el Estado tiene la obligación de juzgar a quienes cometieron ilícitos, esto debe hacerse siempre dentro del marco de los respetos a los derechos de todas las personas y no a través de la desaparición forzada, la tortura, la ejecución judicial o el detraserimiento militar. La construcción de un Estado o de una sociedad democrática debe dejar atrás la razón de Estado para construir la razón de la sociedad en espacios de convivencia democrática, rurales y libres. Creo que este debate que hoy enfrentamos debe abrir las puertas a un proceso de reconciliación y no alentar la confrontación que dividió este país durante la nueva sucia y durante tantos años de una visión autoritaria de ejercicio del poder. El 19 de agosto de 1977, Marta Guisa Camacho Raiz y su esposo José Manuel Arratisco Luzalga fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad en el contexto de lo que ya ha denominado la Guerra Sucia, donde se cometieron grandes violaciones a derechos humanos con actos de tortura, desaparición juzgada, ejecución estadounidical prometidos por agentes del Estado. Tanto Marta Guisa como José Manuel, la detención de la Liga Comunista del 23 de septiembre en curación senadora. José Manuel, como lo hemos visto en el video que se ha presentado, fue torturado, ejecutado estadounidicalmente y su cuerpo fue desaparecido. Marta Guisa estuvo desaparecida 49 días en la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa. Fue torturada y su hijo, Miguel Alonso Milán Camacho, sobrevivió a la desaparición en octubre del mismo año, cuando juzgaba su libertad gracias a la organización de sus familiares y de la sociedad sinalesa. En estos momentos, Marta Camacho ha demandado justicia y ha transitado por un torturoso perito jurídico y político para alcanzarlo. Desde el 22 de mayo del 2002, cuando interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos del pasado, en donde, lamentablemente, a consecuencia de la disolución de la FEMOS, el 7 de febrero de 2013, se denodificó el no ejercicio de acción penal al determinarse que los delitos en los que fue objeto habían prescrito. En consecuencia, Marta Camacho y su hijo proveeron un juicio de amparo resuelto en el 19 de julio de 2014, en el que el juez otorgó un amparo señalando que en la derivación previa existían suficientes elementos, en donde se incluyó el informe histórico de la sociedad mexicana de la FEMOS, para considerar que durante el periodo de la guerra sucia se habían cometido violaciones a derechos humanos que por su gran edad son delitos imprescriptibles y que deben investigarse con debida diligencia. Posteriormente, en la sentencia emitida el 13 de julio de 2015, dentro de la FAMO en revisión, que resolvió el acuerdo tribunal corrigido en materia penal del primer circuito, este penal estableció que la EJER debe investigar la desaparición forzada y ejecución de José Manuel de la FISCO, así como la tortura contra Marta Camacho. Estos y otros más han sido parte de este proceso tortoso para lograr la acción de la justicia. De ahí la importancia de este evento en donde el Estado mexicano asume la responsabilidad de los hechos perpetrados en la violación de los derechos humanos de ella y de una generación que se dio perseguida y reprimida por el Estado mexicano como las propias autoridades que el pasado reciente lo reconocieron. Hay que recordar, por ejemplo, la recomendación del domínimo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde se dedica al Presidente de la República reconociendo 532 casos de personas desaparecidas en las zonas urbanas y rurales del país entre los años 70 y los años 80 o también el próximo informe de la FEMOS en 2006 donde se pudieron documentar 2.141 casos de desaparición de detención arbitral y tortura entre 1964 y 1985 de los cuales de 104 de las desapariciones se cometieron contra menores de nadie. Estos reportes han sido retomados en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en donde hemos iniciado el proceso de reparación de estas graves violaciones pero fundamentalmente en lo que debemos dar paso a conocer la verdad, la justicia y a garantizar la no repetición. El México de los años 70 vivió un contexto de represión a la libertad política y a la libertad de expresión donde el Estado asumió como enemigos a los disidentes políticos. En el Estado mexicano se realizaron prácticas de contrainturgencia detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres en un periodo de oscuredad y redención a un régimen dispuesto a todo a eliminar cualquier intento de oposición y de discrepancia. Desde el inicio del actual gobierno hemos señalado nuestro compromiso con la memoria, con la verdad y con la justicia que nos permitan la garantía de no repetición. Por eso, en cumplimiento de nuestra obligación constitucional como autoridades y con la convicción de la importancia que tiene reivindicada la memoria y reconocer la responsabilidad de tratar de estas violaciones a los derechos humanos revisamos este acto como un acto de justicia. Marta, nunca olvidado y a lo largo de su ida de lucha por reivindicar la memoria y la lucha por la justicia hoy da un paso que debe significar mucho para las más víctimas de la guerra sucia. Y nosotros, ahora como representantes del Estado mexicano no solamente hablemos de ofrecer una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos reconocidos la responsabilidad del Estado sino estamos comprometidos por dar un paso mucho más significativo para garantizar la justicia de esta generación de mexicanos y de mexicanas que vieron vulnerados sus derechos sus libertades su integridad y su seguridad por senor. Por eso el compromiso del Estado con la memoria con reconocer las violaciones cometidas en la guerra sucia abre la oportunidad para construir una sociedad donde la justicia le quite el espacio a la impunidad esa impunidad de ayer que permitió llegar a la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos que hoy vive nuestro país el actual gobierno buscará un cambio frente a la impunidad esta impunidad debe quedar atrás y ello debe y eso debe ser parte de una disculpa pública en donde estaremos en lo que hemos anunciado no solo en que el Estado no definirá sino que garantizaremos el ejercicio libre de las libertades y haremos justicia cantando cuentas con el pasado no como revancha sino como un principio de reivindicación de la sociedad americana pueda cumplirse en muy corto plazo Marta nuestra más justicia de la disculpa no hace trabajar por la libertad de todo así el pueblo aplausos aplausos a continuación a continuación descarguemos las palabras ��도록